Tú me pasaste de la raya Yo la regué por darte el corazón pelada Y en serio me quedé corto Tengo a una chocla palabrada Y lo que hagas la letra me va de borro Ya tus mentiras también tus falsas caricias Se quedaron en el fondo ¿Y qué creías? ¿Acaso querías petróleo? Me la voy a curar con mis compas en la plena Ya ni me voy a acordar A ver qué carita pones cuando me hace el celular Agárrate, bala mía, compadre, te hace topar Me la voy a curar Ya conoces este juego y se llama sin llorar Ya me contestó tu amiga y no hablamos de cenar Me dijo que está bien puesta por si le quiero atorar Me la voy a curar Si se atraviesa tu hermana también la voy a estrenar Sobre aviso no hay engaño, mija Esto es la inactividad ¿Y qué creías? ¿Acaso querías petróleo? Me la voy a curar con mis compas en la plena Ya ni me voy a acordar A ver qué carita pones cuando me hace el celular Agárrate, bala mía, compadre, te hace topar Me la voy a curar Ya conoces este juego y se llama sin llorar Ya me contestó tu amiga y no hablamos de cenar Me dijo que está bien puesta por si le quiero atorar Me la voy a curar Si te preguntas por tu hermana me la acabo de estrenar No, 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 no Gracias.